Buenas noches, el jueves 13 de octubre la Corte Suprema de Pakistán decidirá la suerte de Asia Norin, más conocida como Asia Bibi, mujer cristiana pakistaní injustamente condenada a morir en la horca por supuestamente haber violado la ley religiosa del Islam. En Pakistán, como en otros países islámicos, se aplica una legislación penal inspirada en el libro sagrado del Corán que se usa de manera discriminatoria para perseguir cristianos. El alto tribunal, gracias a la defensa y a las presiones internacionales, aceptó revisar el caso, un juicio que ha sido postergado en siete ocasiones. ¿De qué se trata este asunto? En junio de 2009, Asia trabajaba en el campo y fue comisionada a buscar agua potable para dar de beber a sus compañeras de trabajo. Para el Islam, los cristianos son impuros, por lo que al beber del pozo, éste habría quedado contaminado, por lo que la mujer pecadora fue atacada por una turba y de inmediato llevada a un juicio, acusada de ofender al Islam. No hubo defensa, ni prueba alguna, solo los dichos de sus detractoras, incluso la acusación estuvo fuera de tiempo. Aún así, un juez la castigó a morir en la horca. Le perdonaba la vida si se convertía al Islam. Increíble. El caso reviste de la mayor importancia. Estaremos atentos al desenlace. Creemos de manera muy personal que el alto tribunal pakistaní le reconocerá su inocencia. Ojalá, quírala, que ella pueda ver y sentir de nuevo el sol y el frío, de ver el cielo abierto, las estrellas y la luna. Sueña con ello. Además de abrazar a sus cinco hijos. La pena de muerte debe ser erradicada en todo el mundo. No es fácil en países como Pakistán. En los últimos 30 años, 70 personas han sido acusadas de blasfemia y todos han muerto ejecutados extrajudicialmente. Buenas noches.